Con la cuestión de privilegio de la diputada Camaña. Sí, Presidente, debo lamentar hacerle una cuestión de privilegio. Porque, Presidente, usted debe cumplir con el reglamento. Señor Presidente, señores diputados, cuando estamos en presencia de una moción y cuando tenemos el quórum, las mociones no se discuten. Usted no puede, Presidente, bajo la argucia del pedido de palabra por una cuestión de privilegio inexistente. Al momento del cierre del debate, usted tiene inscripto casi todos los diputados de Cambiemos, viejas treta si las hay en la política para aquellos que dicen representar la nueva política. En el recinto había un diputado, el que tenía el uso de la palabra, y el resto estaba fuera. Y como si fuera poco, señor Presidente, durante toda la tarde los diputados tienen llamadas telefónicas que el jefe de gabinete del gobierno novedoso y que nos viene a pretender el cambio, hacen a los gobernadores para quebrarle la voluntad a los diputados. Así que si vamos a hablar de las nuevas prácticas políticas, si vamos a hablar de las nuevas prácticas políticas, yo, Presidente, que tengo algunos años acá y muchos incidentes, a estas mismas prácticas las he visto en muchas otras oportunidades. Acá no se le está quitando la posibilidad de hablar ni la libertad de hablar a nadie, pero deben tener seriedad, señores. No pueden pretender estar haciendo admoniciones todo el tiempo, señalando con el dedo estratégicamente, Allá están los feos, sucios y peronistas, y acá estamos los decambiemos, que dicho sea de paso, llevan en las mochilas a algunos peronistas que más vale olvidar que recordar. Entonces, señor Presidente, como le decía, yo lamento sinceramente que usted no haya puesto a votación como reglamentariamente corresponde un pedido que reglamentariamente no me he ido del reglamento en ningún momento. Les puedo seguir diciendo cómo se utiliza el reglamento. Reglamentariamente corresponde que se ponga en tratamiento la moción. La cuestión de privilegio queda hecha, señor Presidente. Bien, se dará traslado a la Comisión de Asuntos Constitucionales las dos cuestiones de privilegio.